Bueno pues nosotros somos sus amigos de Grupo Rivales con los compas Los del 710 Este corridazo que se va hasta el Golfo de Santa Clara Suena y dice más o menos, así, márquenle Para poder comenzar el corrido que vengo a cantar Con los datos del muchacho ahorita yo aquí les voy a dar Con tan solo veinte años era un hombre a respetar Era amigo del amigo y de las mujeres era otro más Corazán deshonorense, eso quedó demostrado Muchos golpes de la vida pero no se queda abajo Con un poco a cada esquina por el pueblo era adorado Era un hombre muy sencillo por el chor era apodado Con la del muchacho alegre y el muchacho de la barba Sus corridos favoritos con eso agarraba viada Con sus primos por un lado comenzaban las pisteadas Eran muy buenos momentos, eran por azar cacadas Y arriba el chorón Y así suena, compas, el grupo rival Y los del 710 Chau, chau Compa Russo, copa Raya Ahí lo va mi compa Armáguenle, copa Raya Desde niño se notaba que iba a ser un gran desmadre Siempre fue muy respetuoso con su querida madre Y también el compa Russo, que también él fue su padre Le dio muy buenos consejos para que fuera adelante Iba en la Cherokee Verde, iba rumbo hacia su casa Pero lastimosamente le tenían una emboscada Eran unos hombres armados que en la carretera estaban Y por aquel mes de marzo a él la vida le quitaban Aunque fue inesperado, pues la vida es prestada Eso lo lleva en su mente, por eso la derrotaba Como lo que dicen muchos, todo lo que empieza acaba Aunque ahorita está en el cielo, todavía se le extraña Arremángale viejo Compa Ángel, reviéntale la voz de viejo Ay que doble van, saludos, saludos, se encargamos Sus amigos los del 710 y rivales A ver, compa Paco, compa verga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!